El militario de frente y de perfil, que es una manera de empezar a decir cosas de las gentes. Hay algunos otros que no van a ver esta... Va a funcionar porque está en manos, yo me excluyo, de profesionales de pro, gente reconocida de otra profesión, y que no se irían a otro mundo si no hicieran algo más con lo que han hecho durante todos los años. Entonces yo creo que si logramos eso, será muy importante. ¿Por qué Academia de la Publicidad? Es un debate también que tuvimos. Porque precisamente, dentro de cuando leímos estatutos con más calma, le dije, por eso ahora mismo, mal orden, también se pretende potenciar socialmente esta profesión. Entonces, si queremos ir a la gente, tenemos que ir a un hombre que se ha reconocido. Entonces, la Academia de la Publicidad y la Rección de Pública, por ese estatuto, lo veis, que siempre se habla de construcción comercial en general, pero la Academia se ha quedado un nombre de publicidad porque entendíamos, creíamos, y para hacer que estaba, casi todo el mundo de acuerdo con nosotros, lo que se ha construido en su momento, que era el nombre más conocido por la gente. Porque hay un efecto también social, se quiere buscar. Lo que se asocian a esas personas. Lo de la publicidad, como decía Augusto, no ha crecido como un hombre. Augusto, pero por otra parte, me importa mucho saber por qué se fueron dando de baja cuando el móvil era tan importante, cuando se creó la confederación. Se fueron cayendo las asociaciones, porque ahí debe haber alguna explicación sobre si perdió función, interés, qué pasó para que se fueron cayendo. Perdóname, yo no llego a perder nada, porque una vez constituida en la manga, y una vez legalizada en lo que era el edificio de sindicatos, en la guerra de los Estados Unidos, claro, la primera reunión que se tuvo fue en Ampe, y empezaron los problemas que yo al menos conozco, y ya son años, de qué papel es el que le toca a, no quiero dar nombres, a la asociación H, y si se le da esto a la asociación H, la asociación Y, y hay algún momento que nos salimos de esa reunión, rotundamente, pero no salimos de esa reunión. No, aquello no tiene nada, absolutamente nada. Ya he dicho, que no tiene nada. Tiene antes agentes y medios los que pretendían hacer aquello. Pero tiene algo que ver, tiene algo que ver. Y es que ya desde hace ya muchos años se pretendía que en esta profesión nuestra hubiera una unión, una unión de medios con anunciantes, con agencias de servicios plenos, con agencias de servicios federales y cuando ya parecía que no teníamos se nos escapó. Esto tiene para mí una similitud y es tratar de unir, unir, para destacar a personalidades de la publicidad y como dice en su día en la entrega de los premios APE, Dios santo bendito, cuando se muere un periodista, al día siguiente las páginas se llenan de obitarios y mil elogios y mil cosas. Se muere un publicitario que es prácticamente el que está dando de comer. Ese es el problema que tiene la imagen, es la imagen de nuestro sector, que eso es un tema muy grave que algunos medios llevamos ya tiempo hablando de la mala imagen que tiene la publicidad de este país y también lo mal que lo están haciendo algunos de este sector. Y eso es lo que hace que luego la gente, como usted dice muy bien, cuando desgraciadamente muere uno de ellos no se acuerde mucho de él. Lo cual es bastante injusto a veces y a veces a lo mejor... Bueno, vamos, vamos, aquí tenéis... Déjame decir que esto no es una publicidad, que esto es un país. Sí, sí. Y tampoco pasa nada. No son así, que somos así, que no pasa. Pero somos así porque no nos esforzamos quizá en hacer otra cosa. Pero no veníamos a hablar de la confederación. No, no, no. No, no, no. Hubo momentos en que hubo que hacerlo para la deuda sonante porque, la verdad, y no es por ponerlas en medallas, había muchas personas interesadas en estar en este tema. Pero, claro, había que empezar los trámites oficiales. Ustedes ya llevan tiempo, tienes que andar en el interior, prepapereo, tal. Entonces, tuvo que cortar. O sea, nos costa que hay muchas más personas que quisieran estar, no han llegado a sus documentaciones y por tanto tuvo que tomar una decisión, supo para decisión en el punto 13 que los pegan todo unamor y ideante, que es el último que llegó. y le dije, ¿cuál está aquí? y a partir de aquí presentamos los papeles es la persona que acaba de hablar aunque sepáis que no es un tipo limitativo es más real, que nos cuesta que muchas más personas y teníamos comunicaciones pero como no acaban de dar la documentación hubo que cuesta por los años para empezar a movernos porque si no, estamos de aquí, seguro pero con el ministerio interior, que a un tiempo el objetivo, como ya he llegado un poco tarde el objetivo principal de esta asociación que hoy creáis, que habéis creado es entonces el conocimiento el rendimiento de las personalidades, eso es vuestro objetivo principal o hay alguna cosa más que se puede añadir sencillamente así y además está ahí, puesto que claro, identificar, reconocer y ahorrar a las personas que se han distinguido profesionalmente en la publicidad española y o en las acciones públicas, en la agencia de medios sociales, instituciones, etc. y que haya contribuido al desarrollo eficaz y excelente a la organización comercial, al tiempo que ha mejorado su reputación y consolidación en las sociedades pero la academia dice academia, la palabra la academia no es formación no estáis por la formación, es que estoy mezclando aquí la formación y la mejora lo que acabo de decir yo, la mejora de nuestra publicidad en España, eso no es vuestro objetivo o no está dentro de la academia no es ese ¿qué academia? la palabra academia te te hice enseñanza no está registrada en el ministerio interior que obviamente si habéis ahí se entiende, están más amplios para no limitar una licencia administrativa no limitar la costa de irnos en un espacio tan pequeño se puede hacer más cosas no es ese el objetivo en este momento en este momento nunca dejaba de ser el que hemos dicho lo que surge como academia como academia, como implícito una sapiencia superior un concepto es lo que habéis dicho sí lo podrá ejercer pero lo podrá ejercer cuando su socio quiera pero es vuestro nombre oficial academia es decir, que estáis realmente podéis llegar a confundir a gente como me está pasando ahora mismo a mí me está confundiendo a mí es que asociaciones tenemos de todas es que no puedes tener una idea no habéis hecho una lista todavía ni quiero cuando empezamos a movernos y nos salían 35 demasiadas, ¿no? demasiadas, ¿no? no, digo yo, no sé ¿no son demasiadas? no tenemos ánimo de crítica no pasa nada no, no, no no asocibe tampoco el pasado lógicamente la misma web va a ir enseñando la misma web va a ir enseñando en sus apartados va a ir dando docencia ¿cómo vas a hablar de personas que vamos a explicar lo que han hecho? la gente puede expresarse en ese sentido academia es una academia como actor senatorial pero no de formación inmediata es uno de los temas más conflictivos que aún es asociaciones nos ha sacado de la cara entiendo no pretendemos entrar en ese campo vale así que eso no implica que no no implica que no se den por eso las unidades a la academia pues no sé charlar magistrales o que se quiera la academia que participe en un acto mañana vamos a estar en un acto de un acto que ha pedido que estemos allí pues en el acto público pues estaremos y todos formáis personas como Julián etcétera formáis personas que habéis sido que habéis tenido vuestros altos cargos en el sector publicitario y que ahora estáis jubilados o estáis fuera y que ahora queréis formáis esa asociación ¿se puede decir así o no? no 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 ¿o no sois todos ex ex? lo que queremos es que esto esté en manos de todos o cualesquiera o todos y cualesquiera profesionales que quieran ser nada más ¿de ahora? ¿que trabajan ahora? o ex gente que ha salido ya de que tengan cinco años de profesión cinco mínimo cinco mínimo cinco mínimo para asegurar que van a dedicarse a la publicidad o que sean dedicados no es suficiente porque ahora se da mucho que está un año y se marcha el recario que entra en una agencia es que este no parece oportuno dejarla entrada y habría que decirle después que le borramos cuando llevan cinco años parece que se consolida le aceptamos le aceptamos la academia en un estatuto le dice que aceptará cualquiera que tenga cinco años venga de donde venga esté donde esté insisten medios, agencias publicidad enseñanza facultades relaciones públicas corporación institucional directores de comunicación de asistentes lo que sea ¿y una cuota? ¿qué cuota pagaré o pagará esa persona? ¿puedo estar? la tendrás por ahí que son 30 euros anuales para que pueda ser no disuasón no tenemos ánimo de lucro ni ánimo de costes ya a lo mejor si se dice ánimo de costes pues tampoco queremos gastar pero hay que financiar ¿no? hay que financiar todo y 300 euros los anuales y los colectivos uniendo un poco lo que dice Julián por lo que preguntaba Jesús el sentido tal de universalidad nos lleva a pensar a ser tan optimistas como pensar que la cuota nos ha puesto alta porque la asociación tendrá una vida una norma pero cuando hay que hacer esos premios esas distinciones es antes porque es la primera que entendemos la primera afecta que se hace a cualquier patrocinador que puede llegar a cualquier persona de la comunicación comercial española o sea no va a patrocinar una cosa para los medios a todos creemos que no será bastante fácil encontrar alguien que pueda patrocinar eso pero no está previsto que paguemos nosotros a que no todos si no trabajas o si no tenemos que hacer pero estamos pensando que vamos a hacer una oferta también al sector que es única es que te vas a dirigir habéis llegado más tarde y vamos a empezar hasta donde los nombres de Julián es que te vas a dirigir desde catedráticos a Marcos de Quinto que representa Coca-Cola a gente de planificación de medios como José Carlos te vas a dirigir a instituciones como Táctis o como esta asociación o la Federación o a la Escuela Superior de Publicidad o a Pulimetro pero aquí estamos o sea no estamos no se hace ninguna distinción tenemos un curso alta de una empresa distribuidora de la media o sea radiante a 30 euros cada vez los colectivos los colectivos 300 pero los colectivos pero los colectivos los colectivos los colectivos tienen que nombrar de representante un profesional que lleve 5 años y que sea posible homologarlo con el socio del mundo fundamentalmente es abierta a todos los que quieran y es muy importante recalcar que esto las decisiones las van a tomar la asamblea cuando se celebre que ahora hablamos un poco de pan la asamblea y la junta directiva que elija la asamblea es decir que no va a ser algo que represente intereses de nadie sino sencillamente los profesionales uno a uno cada uno con la misma entidad de votos que voten a los jefes que van a dirigir la sociedad que eso es me parece que es también importante no haber luego rotación de una agencia o de un medio que tenga que ser que ahora me toca a mí o de este orden que siempre suele haber en las asociaciones legítimas por otra parte loables por otra parte y maravillosas que estén pero que representan intereses digamos de una parte de la profesión aquí son profesionales cuales quiera que sean ¿y cuáles van a ser las actividades que vais a hacer entonces? y una vez que ah perdón si yo lo premio me parece para no volver a repetir podríais contar lo que iba a decir el gran y si luego ya me he capitulado para no ir dos veces y no ir tanto de los brazos bueno además es concluyos aquí con los que se dan gracias bien hay el cliente aquí y luego una cosa como ya hay gente de colaboración esto es típico entonces sus links ya aquí hay bastante oye 5, 7 hay como 9 ya registrados tenemos tanto asociaciones como empresas como instituciones como asociaciones precisamente donde está he dicho un poco en la mente donde está desde la de Asturias la EF en la Federación la Federación de Empresas la Catalana y la asociación de la TPR histórica de TPR que sigue funcionando con la de Asturias yo me he metido lo que era es que hicimos la prueba con ella Asturias y FNP en Empresas teníamos en este momento está únicamente TACI no está 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 TACI pero son enlaces que hacemos para que puedan llegar por donde quieras no tenemos inconveniente que contarte con que sea bueno son aquellos que tienen una relación más estrella con la asociación con la academia con la relación que se llama academia es decir no vamos a poner todos los señores del mundo de los hijos de los socios colectivos todos y algunos centros importantes que no en los acondicionados no hay nada que no estorbe nuestros ojos está en rango lógicamente no nos hace cerrar ningún acto que condicione la vida de la asociación y de aventura general tenéis el blog que para que no lo copiéis tenéis el primer artículo que hay en el blog que lo tenéis incorporado a la carpetilla que os hemos dado está puesto ya por si lo queréis es una guía sin previsión es una locura es una locuración de la publicación sobre la policía o la comunicación donde vamos a discutir si hay policías o si hay relaciones públicas o que es claro que tenéis copiado impreso de lo que le digo es explicar que es como uno de los temas que nos hemos encontrado a la hora de poner en marcha a todos publicidad, comunicación como la llamamos que no la ponemos pero que yo creo que las reflexiones son suficientemente generales ya tengo anunciado que me van a comentar y a criticar pero bueno es lo que buscamos es exactamente el debate ¿no? y ahora para enlazar todo eso ¡pum! la junta directiva y enlaza decir que esa junta directiva a ver si se acaba ya cuanto antes y tenemos la sombra es de lo que va a ser la junta directiva que si duráis o con nosotros tres que son los que figuramos en el acta de ministerio la junta directiva promotores porque el ministerio exige que haya aparte del acta fundacional haya una persona responsable lo pusimos nosotros tres y nos diría que haya que poner un presidente en la asamblea y luego como punta la julián pues la idea es que en la primera asamblea que todavía no se ha celebrado será constituyente aunque esté todo esto hecho pero será constituyente o sea que si los señores socios deciden otra cosa pues será lo que los señores socios deciden los estatutos se pueden integrar más fácilmente en la constitución española en la imagen de Cristo pues está en el ministerio y se coge el lunes o sea que el problema no hay ninguna limitación a lo que el día que se arruinan la sangre en la asamblea en la asamblea deciden la orquidad que esto que se ha hecho de vale bien que hay otro criterio pues hay otro criterio un tema por ejemplo que comentaba Julián de los cinco años de activo de la resolución en el jurado que elija en su día los premios se ha puesto como condición que tiene que tener ese jurado cada uno de sus miembros tiene que tener al menos 25 años de experiencia pero si no estaríamos en manos de señores que está que si ha salido lo de donde sea cuando está o sea es un criterio que si nosotros creíamos que ya entre marcel que la asamblea decide que son muchos o que son pocos pues será lo que yo diría y después tu criterio que tendríamos correcto y es que a los seres ese es un brazo que tenga conocimiento de la profesión bueno empezamos más amigos yo conmigo sobre la web la tenéis a partir de mañana en la calle de apuntor estará si no pasa mañana seguro es que el tactista tenía muchas reuniones y Marimar no podía colgar la está colgada con otro indicativo pero para no hacer lo subido mañana entra ya como la otra carpeta con apuntor ya que puede ser hoy no no se entra con apuntor encontré ese nuevo seguimiento de preparación pues mañana esperamos que este coger en el viernes han echado con tal seguridad la primera vez volviendo a la pregunta antes la primera actividad de este año serán los premios la actividad principal nos importa que apague esto o que hayas hacer una consulta sobre esto más que nada para que vamos ya no es que no pasa nada que está abierto está abierto no pasa nada no está ahí para plana la historia la historia es larga empezamos hace tiempo pero digamos que empezamos en serio las formalidades con ministerios y lo que fue en abril y ya sabíamos que todo este periodo hasta el próximo hasta el próximo a los reyes del año que viene iba a ser más o menos de preparación con lo cual incluso las cuotas que ya han pagado los socios de números serán cuotas del año 2009 es decir para nosotros con tal el año el primer ejercicio empieza en el año en el 2009 y de aquí ya empezamos con el año 2009 lo que queremos fundamentalmente es dar el suficiente impulso la suficiente vida a la web porque es un tema de participación y la web nos permite queremos como si dijéramos una red social y lo que queremos es dar vida a esa participación porque es justo nuestras ambiciones que los profesionales se cuenten sus cosas ahí no tenemos ambición de otra cosa que participen y que se discutan y que se charlen de temas profesionales aparte del gran objetivo que será el destacar a los que han hecho esfuerzos especiales y hasta al final de su ciclo profesional como miembro de honor y darles un homenaje sencillo pequeño un pequeño diploma y quizá un objeto recordatorio no pensamos la gorda delante o no pensamos temas pero sí un pequeño objeto que recuerde un poco lo mismo que hacen los americanos quizá vale la pena repetirlo el objeto que regalan que regalan que regalan los americanos a los que destacan es un metacrilato que parece un muro una valla con una escalera una escalera de mano de esas que ponen los albañiles o ponían las albañiles antes ni siquiera es de tijeras sino de esas que se acoyan y un texto de Berbach que dice si estamos aquí es porque nos hemos podido subir en los celdaños que hicieron posibles los que nos precedieron más o menos yo creo que expresa y resume suficientemente bien el objetivo del Hall of Fame nosotros vamos por ahí lo que queremos es exactamente decir hay señores que lo hicieron bien y que hicieron cosas y por eso la publicidad española está donde está ha tenido momentos de éxito momentos de menos éxito y probablemente no son tiempos limitados a pensar en los pasados pero a nosotros nos parece que ese concepto reducto ese bicho pequeñito de recordar a los que han hecho algo no está mal hacerlo y alguien lo tiene que hacer y mejor que nada que pagan todos los profesionales bueno entonces 2009 va a ser fundamentalmente el año donde vamos a trabajar en la web para hacer esa participación donde los los actos importantes que va a haber será primero el acto público de presentación oficial de la academia esto queremos que sea pues no sé un acto si puede ser masivo es decir que vamos a invitar no solo a socios sino a todo aquel que quiera venir a estudiantes a profesores se puede llamar hay muchos profesores que podrán venir a socios a no socios a todo lo que sean y a todos los que quieran venir y invitar remedios de cualquier acto público de presentación de la profesión perdón de la academia a la profesión como para celebrar el nacimiento digamos nacimiento oficial del 2009 que es cuando empieza realmente la academia a funcionar y desearle éxito y tenemos ya un socio colectivo que se ha ofrecido a pagar la copa quizá estará muy bien porque no hay acto público sin copa de después no sabemos muy bien cuándo será porque lo que queremos es hacerlo en buen momento y probablemente será en el primer trimestre de este próximo año de 2020 en segundo lugar lo que es otro acto importante que va a haber en este año tiene que ser pero generalmente la asamblea general de socios con la elección de la junta y del jurado que podrán elegirse a su tiempo en la misma reunión de la asamblea es decir habrá un nombramiento de los cargos vamos a reparte y habrá un nombramiento de los señores que van a decidir quiénes son los hombres o nombres hombres hombres y mujeres nombres de mérito que hará que podrán pasar al jurado a la que elija los que ese año van a ser distinguidos no América por seguir con nuestra inspiración hace 4 6 al año y eso es un mercado importantísimo aquí no sé lo que podrá ser no sé si serán bien anuales pero todo esto lo decidirá la asamblea y la junta no pensamos tampoco que puedan ser mucho más de 6 o menos de 6 en cualquier caso no sé pero esto también lo decidirá nominen o hagan la presentación de nominaciones y el jurado decida quiénes de esos son los que van a recibir el honor este año no podemos llegar mucho más lejos pero más o menos ese es un poco el esquema de lo que va a ser este año habrá más socios habrá presentación oficial habrá asamblea habrá junta el jurado y esperamos y esperamos que haya acto de entrega de los primeros las primeras distinciones a los primeros de la marca ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ahora me he punto más ¿ahí? ¿tenéis los cuadervillos todos? hay por ahí ¿hí cogido un cuadervillo que había? ¿qué es lo que había? en marcha, sabes que eso se hace siempre, los accesos se condicionarán, los accesos socios, prensa, ahora me ponemos una clave para prensa, cuando hay esa carga de la prensa, porque cuando hay esa clave para prensa, hay que poner las informaciones, lo típico de los datos, la nota resume de los estatutos, que es lo que se dice, antes comentaba, el objetivo que hemos puesto ahí, está claro, es el, parecido, el Halloween America, pero también se han reconocido más los objetivos habituales de cualquier asociación, y volvemos a decir lo mismo, la sabrea, cuando se ha creado una soberana y toda la febrillera, puede hacer eso, y lo debe de hacer, y es nuestra opinión que se haga, pero no queremos tampoco ni decir que se haga, ni ponerme, porque has llegado también un poquito recasado, pero has enterado de hecho, don Julián, que ya hemos sido criticados por algunas asociaciones, porque creen que nos metemos en su campo, y vamos a dar más ejemplos, creo que nosotros somos inteligentes para saber lo que están diciendo, no vamos a entrar en esos premios, no vamos a entrar en los cursos de formación, no vamos a entrar en nada de eso, la academia en principio, ahora, como bien decía el estudiante, la academia es un senado, lógicamente puede impartir doctrina, puede aclarar cosas, digo, mañana acudimos a una escuela que nos ha pedido que estemos allí, pues lógicamente, cualquier edad, de respecto a dos señores, yo creo que si yo soy antes o soy más tope, pueden perfectamente dar una clase magistral a estos alumnos y explicarles también, la academia, ahí estará la academia, para qué va a servir para lo que se decida, el único objetivo principal es el que hemos dicho claro, y a partir de ahí, como se hace lo que se quiera, sin meterse en la vida de ninguna asociación, ni de ningún sindicato, y ahora, si no lo escribes, si no lo escribes, yo te digo mi vocación secreta, que lo ha dicho antes Manuel Vidal, que sea el foro de todas las asociaciones, que sea el foro de todas las asociaciones, podría ser perfectamente, porque al estar todos representados, podría convocar sus asociaciones e intentar unirlas en algún momento, sin entrar en la vida de ninguna, pero en fin, eso es una vocación secreta, que no está escrita en ningún sitio. Y que va a ser imposible, porque no se llevan tan bien. Y creo que va a ser los tres únicos que lo pensan, esto es lo que se convenció, ¿eh? Ya, sí, pero no va a ser. Están libres de la que tenía el proyecto de su fundación, que era muy bonito, no sé si se ha funcionado para algo, se ha dado de alta, muy bien. Es que, como su fundación, su fundación pretendía ayudar, además, también a los profesionales que en situaciones críticas, pueden estar situaciones críticas después de tantos años, de, yo no sé, ese punto es como lo que tenéis vosotros. En principio, ya has visto que la votación económica no es amplia de la asociación, pero, curiosamente, hace su comentario, que ya que se ha ido, como puedo decir, fíjate, a lo mejor de la Policía se puede conocer ese tema, yo no lo conocía, lo reconozco. Cuando estamos redactando los estatutos, Augusto me obligó a poner, a plantear un punto, pudiendo prever la posibilidad de la acción social de la academia. Tú, tú, ponlo, tú, ponlo que nos puede venir bien. Y está previsto, en los eventos objetivos, está previsto a Dios social en la academia. Y, claro, Augusto, de antes, que es lo que usó. Tú, allá de dos, que nunca son los que va a pasar. Y si hay que poner a presentar los papeles, es un fuego. Y está por estar previsto. No está pensado. Yo no sé lo que tiene la asamblea y la junta, pero yo creo que lo que tiene que hacer la academia, es el primero que tiene que hacer, es el primero que tiene que hacer, es llegar a este año, el 2009, y hacer una declaración, que su vez me digan, por lo único, de mencionar honoríficamente a las mujeres y señores que todavía están vivos, que vale la pena mencionar porque han escuchado por la cuestión. Y esto es, para mí, tan esencial que casi lo único. Luego ya veremos qué pasa. De momento no nos viemos. Lo que pasa es que vais a mirar entonces hacia atrás, en unos tiempos en los que está todo mirando hacia adelante y que están pasando cosas muy gordas, muy problemáticas, y vosotros vais ahora, lo digo constructivamente, no os lo toméis a mal, ya sabéis que yo hablo, me gusta hablar claro, por eso somos un medio que nos diferenciamos, y vosotros ahora vais y miráis un poco hacia atrás. Es curioso que lo diga, ¿no? Es decir, que lo dijo dicho, no lo quiero tampoco entrar en más. No sé, sí, creo que es importante. Y todos nosotros también, porque para eso estamos aquí defendiendo esto, creemos que justo en estos momentos es bueno, en estos agitados tiempos, es bueno tener un huequecito, más que una cosa pequeñita, un hueco, donde se huele un poco el pasado y la buena memoria histórica. La memoria histórica está en mi mano, o sea, la memoria profesional. Sí, ya esa palabra no la digas porque es verdad que ya la han fastidido algunos. Esa no la... Yo ahora puedo decir que cuando estábamos trabajando, estaba vivo Jorge Garriga, y lo poníamos como ejemplo al señor que hay que distinguir, que este señor no se nos puede morir sin que alguien haya dicho, has estado muy bien, Jorge. Sí, sí. Y si has estado muy bien. Y hay algunos señores, que no quiero dar nombres, pero hay por ahí vivos algunos señores que valen la pena que los profesionales les digamos, oye, tú, que lo has hecho muy bien, que los has ayudado. Eso está bien, pero ¿a quién le aporta algo eso del sector ahora mismo y de lo que está pasando y lo que viene? Esa es la pregunta. ¿A quién le aporta eso ahora a profesionales? No se puede vivir así. Sin cierto recuerdo de que ha pasado a alguien antes que nosotros por este mundo profesional. No se puede ir. Voy a hablar de la paradoja de esta profesión. Yo me estoy acordando de una cosa que me ha gustado mucho. Tú dices que estamos... Tú no estás mirando hacia el futuro, o sea, o sea, o sea... Y no se ha venido a dónde. Está mirando hacia... Hay un señor que se llamaba Álvaro Contratoime, un gran historiador del Pueblo Mundial, y tenía una frase suya que daban, de Sánchez Humano, que tenía un problema en la escuela, y es, en la palabra de países, de la relación de quien nega su pasado por el derecho a su futuro. Y estamos en ese juego. O sea, si estás avanzando, como decían las carreras, tú estás en un perdaño como alguien ha puesto los anteriores. Y si no eres consciente de que han puesto los anteriores, te puedes escurrir, te pones un buen topazo. Pero también te... Pero así como está la pulsidad, también puedes mirar hacia atrás y decir, vaya con estos que me han puesto los perdaños, que ahora mira dónde me he metido. Cuidado, puedes verlo también negativo, ¿eh? No tiene que ser positivo. También puedes decir, no quiero ni pensar estos que mira dónde nos han metido. No lo dice Diego La Mayor. Ningún perdaño es negativo. Otra cosa es que ya no hay. Ya hay que respaldarlo, y luego hay que poner las carreras. Yo estoy hablando contigo, pero esa es otra sucesión. Tú eres muy crítico. Tú, las ponencias que hemos visto, o tuyas suelen ser muy críticos con cómo está buceado ahora mismo. Que es algo que me gusta mucho Julián. Cuando él habla, habla claro. Cada vez habla menos porque a lo mejor le dejan hablar menos. Pero cuando hablaba, hablaba claro. Como ves, también defino la memoria profesional de los hombres. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Que cierres bien. Salud. No, bueno, te da razón. Te da razón, pero es que, a mí me gusta otro tema. Porque ahora mismo hemos visto, ayer todos hemos sacado los datos de la, de CENI, 2 y media, del año que viene. Internet 18% que sube, lo demás todo bajando, publicidad baja. ¿La crisis realmente es solo financiera o es que hemos hecho algo mal en este mundo, nuestra publicidad, como para que estemos dándonos el batacazo y el consumidor no quiere saber ya nada. O cada vez quieran saber menos de nosotros. Eso sí, me gustaría preguntártelo aquí, directo, grabado, si quieres, si me dejas preguntártelo. Hoy, no, 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 no te contesto. No, vale, vale. Lo respeto también, lo respeto también. No, me gustaría porque hemos dicho... Es un gran tema, es un gran tema. Es un tema, para mí, básico, fundamental, que quiero saber. Cualquiera de vosotros lo asumiréis, seguro. En este momento prefiero no contestarte. No por no contestarte. Estamos en un tema. Estamos en un tema. Es un tema de definición gordísima. ¿Qué debe hacer? ¿Quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo y cerrando los ojos? ¿Cómo tome cosas? Así es. Bueno, pues ya haremos otro día la entrevista cuando me la concedas. En otro momento, si quieres, Julián. No te confieso. Yo te diría que lo que prácticamente está pasando en la industria americana, por ejemplo, y sobre todo la de la automoción que está ahora sin quiebra, que es la última palabra que se puede decir en la industria, es precisamente la falta de definición y de posicionamiento. Es decir, yo sé lo que es un Toyota, sé lo que es un Volvo, pero no sé lo que es un Ford, no sé lo que es un General Motors, ni lo que es un Open, ni sé nada de nada de coches que son gama indefinible. No sé qué posicionamiento tienen. Y son precisamente las que están aterrizando más esceptosamente. Entonces, seguramente la economía, y en este momento estamos viendo que grandes superficies son las funciones y otras no, que hay una idea estratégica fundamental de los que funcionan y los que no. Es el momento de las buenas o malas ideas, y es el momento en el que a lo mejor hay que colgar al comunismo porque algunos no suplieron venderlo, o el socialismo, o otras cosas, o el capitalismo, que es el momento actual, porque no se venían bien o porque no eran... Publicidad. Publicidad no es alfaltado. Se han gastado millones en publicidad esas marcas. También hay que decirlo. Publicidad no es alfaltado, que es nuestro sector. Y mira dónde están ahora. En el artículo de anuncios, en el artículo de anuncios de Enrique González, hablando de Obama, y del compromiso cuando sale en ese programa de 30 minutos en las cadenas, y él primero sale y dice, yo soy el candidato al presidente y me comprometo a todo lo que vamos a decir ahora, lo creo de verdad y lo voy a poner en práctica, y esto es por esto y por esto y por eso. Y Enrique dice, me gustaría ver que el presidente de Endesa, al principio de sus anuncios, dijera, yo soy el presidente de Endesa y esto que voy a decir ahora lo voy a cumplir. No puede. Hay algo en la publicidad, pero que no haga ese anuncio entonces. Sí. Pero puede que lo puede empezar en el mes de enero o febrero, y entonces puede cumplir. No, no, bueno. No, bueno, bueno. Pero es que no fue bien. Ahí está un poco la salida, que es por una puerta lateral. El tema de la publicidad, probablemente lo que tienes que enfocar de frente, pero digo que este sea el caso de Endesa, ¿no? Digo que la publicidad en general, lo que tienes que enfocar de frente, son los temas de verdad graves. Y no se están. Y no se están. Que están ahí, pero la verdad no nos lleves a ese término. No, sería interesante, ya que estamos aquí sentados. Es un camino muy... Un debate interesante también, aparte el vuestro, que también es interesante. Es muy interesantísimo. El nuestro es muy chiquitín. No, pero también, oye, todo. Lo que queremos es esto, somos mayores ya, y quizás por eso. Hablando de Obama es una pena la cantidad de padres que me han salido a la campaña. Cuando yo lo que quería saber es si esa campaña me hubiera servido a un brazo para ganar las elecciones, o me hubiera pasado como un pasapa para no ganar una rara. Y aquí la campaña me refiero. Es decir, ¿qué parte había ahí de activo? No es una pregunta, pero se pide la muerte. No hablabas de que lo llevaban y llevo días de preguntas. Claro, es que son temas, exactamente la profesión tiene ahora temas mucho más importantes y se puede aclarar al futuro que lo que nosotros estamos planteando aquí. Pero este que nosotros planteamos que es chiquitín, parece que no, pero es importante. Es que no nos damos cuenta a gusto se ha encontrado más que no. Gente que dice, cuando le contó a alguien este tema sobre su padre, dice, coño, ya era hora. Lo importante que puede ser para alguien en este mundo de la publicidad que alguien reconozca que ese padre que estaba jodido todos los días, que va a ir, que no sé qué, que de pronto estaba haciendo algo que alguien le reconoce. El aspecto humano que se ha perdido un poco en este sector. Vas un poco por ahí, ¿no? El aspecto humano, humanitario, un poco la sensibilidad, un poco lo... Que no es todo negocio, que es lo que se ha vuelto esto. Negocio y dinero y ya no se piensa... Tampoco por los demás, que no hay... Ahí estoy, pero... Que no hay que llevar el sueldo a casa o para hacerse... Que tampoco se han hecho ricos tantos, aunque algunos en España se han hecho. Tampoco tantos. Es decir, que tampoco ha sido... No todos se llaman Luis Bassat. Por ejemplo, ¿no? Recordando el otro día que estuve en la charla. Estuve muy bien la charla. Está con ganas de... Están aquí, a la izquierda. Que, en fin, como vais a ver, es lógico, es todo lo que es la actividad la academia. El blog, si el blog está en abierto, el blog está en acceso libre, las convocatorias de código que haya, los foros, hasta la intervención, las normas electorales contra el compremio, concediendo y datos y los registros eso es zona que será restringida hoy no hay nada todavía hay que cargarlo porque antes no hay que haber convocatoria no ha habido nada, el foro si se va a abrir como un dato y el blog que figura como posicionado se puede hacer digitalmente está más tan abierto para que podáis conocer todo porque aquí lo vamos detalle rápido de todo me contacta lo abro por Río de Vengo es el típico espacio de correo electrónico para que se pongan directamente en contacto sin más complicaciones sin más problemas yo no quería ver eso ya empezamos no pretende hacer la competencia ni al archivo de historia de la publicidad que no ha aparecido lo que si queremos es cuando ven los estatutos y las normas de honores llegaría a la academia pretende que con distinción sean las personas vivas obviamente habrá en algún caso algún fallecido pero si aquí queremos recoger en principio ponemos estos nombres estamos abiertos dice el texto a que cada quien quiera sugiera lo que quiera queremos recoger aquí ya si la historia o la vida o los hechos de personas que queremos no deben de ser olvidados en esta profesión esta primera lista es una lista hecha por nosotros y por conversaciones con la gente admitimos todas las sugerencias que se nos hagan y se irán incorporando ahí yo ahí en esta lista es una lista mínima y a bote pronto porque lógicamente ahí falta mucha gente falta mucha gente para luego poder y supongo que lo que está diciendo Paco es que cualquier persona cualquier esporte puede añadir el nombre que se le ocurra obviamente yo pienso que te lo manden una historia de este señor nosotros me comentemos pero vamos a insistir que es a bote pronto y que no quiere decir nada en el caso de yo diga yo diga pues hemos tomado el texto de la de la revista no